Música Fin de semana en cualquier lugar Las hordas criminales recorren la ciudad Las botas y la bomba dispuestos a joder Otra nueva noche volveremos a caer Música 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 Somos la violencia más alta A los nazis machacados Somos la violencia más alta A la policía reventando Somos la violencia más alta A los fijos odiamos Música Vuelves a la calle, te buscas los problemas Siempre estás metido en todas las peleas Tres a la lona aprendimos a ganar Pasó la locura campana y hemos seguido ¡Hemos seguido golpeando! Oh, 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 oh Somos la violencia macarra A los nazis marcha a cabo Somos la violencia macarra A la policía reventando Somos la violencia macarra A los hippies odiamos Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Ay, ay, no Bueno, que estuve follando Con tu madre de cerdo Cabrón